Es un gusto una vez más estar participando de un acto de esta característica. Creo que desde que estoy en el gobierno provincial he asistido a todos estos eventos de fin de año donde se entregan las acreditaciones de los cursos que han realizado en el ámbito del instituto y siempre es un gusto por supuesto poder participar de ello porque en la capacitación de nuestros trabajadores y trabajadoras siempre hay un pequeño o mejor dicho un gran paso de parte del Estado en la búsqueda justamente de darle a su recurso humano la posibilidad de capacitarse, de desarrollarse, de profesionar sus conocimientos, de agregar conocimientos los que ya tienen y fundamentalmente de jerarquizar y dignificar la condición de trabajador y de trabajadora que todos ustedes tienen. Creemos que en la capacitación que el instituto lleva adelante y en las políticas que el instituto lleva adelante hay un gran compromiso justamente con la dignificación del trabajador público y creo que ese objetivo lo logra acabadamente. Por lo tanto, bueno, es un gusto como dije recién que podamos estar celebrando la colación de quienes han cumplimentado los distintos cursos que se llevaron a cabo, felicitarlos a todos ustedes, a sus familiares y sobre todas las cosas también agradecer a la OPCN y a ATE el respaldo y el trabajo conjunto que hacen con el gobierno de la provincia en este instituto que es de la provincia y es fundamentalmente de los trabajadores estatales. Así que también quiero transmitirles el saludo del gobernador de la provincia, Alberto Beretinec, que no está aquí presente porque está cumpliendo con otras actividades oficiales, pero ustedes saben, ha sido un compromiso del gobierno provincial que yo entero junto con el gobernador Beretinec y no solamente respetar a los trabajadores estatales, que es lo básico siempre, sino también llevar adelante un proceso de jerarquización del empleo público que arrancó en los primeros años de nuestro gobierno restituyendo derechos que habían perdido. La restitución del pago de la zona desfavorable, la restitución del aumento automático de categorías, el reconocimiento de la antigüedad en el caso de los trabajadores de la salud, el pago de los aguinaldos en tiempo y en forma, en fin, el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene y que debe cumplir con sus agentes públicos. Creemos que en ese sentido hemos logrado en estos años importantes resultados, importantes logros que tienen que ver justamente con el compromiso de nuestro gobierno con los trabajadores y con las trabajadoras del sector estatal, pero también por supuesto con todos los trabajadores de todos los campos que en nuestra provincia contribuyen con su esfuerzo a la generación de la riqueza de toda la provincia. Así que, bueno, transmitirle entonces, como dije recién, el saludo de Alberto, felicitarlos en nombre propio, en nombre de todo el gobierno de la provincia y agradecerles, por supuesto, que crean en este camino que el IPAP le propone, porque creemos que es una forma, como dije al principio, de dignificar la profesión de cada uno de ustedes en el ámbito del Estado de la provincia. Felicitaciones nuevamente y buenos días. Gracias. 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 Gracias.